Yo he elegido el grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural porque estaba interesado en el sector y en las nuevas tecnologías aplicadas a este ámbito para su desarrollo sostenible. Lo que más me gusta es que puedo hacer proyectos de infraestructuras agrarias para producir alimentos saludables respetando el medio ambiente. Estudiar en la universidad es muy enriquecedor. Además de las clases, puedes participar en las actividades de la escuela, puedes hacer uso de todas sus instalaciones y a nivel personal he conocido a muy buenos compañeros y compañeras. El cambio a la universidad es complicado y las asignaturas del primer año son difíciles, pero es importante no desanimarse y esforzarse desde el principio. Si tienes la oportunidad de realizar asignaturas en otros idiomas o hacer movilidad, no lo dudes. Escogí el grado de Biotecnología porque quería aprender y desarrollar técnicas moleculares para mejorar aspectos biológicos, lo que viene a ser la ingeniería genética. Poder comprobar experimentalmente que lo que estudiamos tiene una utilidad práctica es lo que más me gusta de este grado. La UPNA me ha aportado una gran experiencia en cuanto al sector biotecnológico porque aparte de asistir a clase, nos da la posibilidad de acudir a charlas impartidas por expertos y de participar activamente en competiciones internacionales de biología sintética. Si te interesa el mundo de la biotecnología, yo te daría dos consejos. El primero de ellos es que no te quedes únicamente con el nombre de las asignaturas, sino que indagues un poco más sobre los contenidos que se van a tratar. Y el segundo sería que aproveches las horas de tutorías individuales con los profesores para resolver dudas. Estudio innovación en procesos y productos alimentarios por ser un grado novedoso y con muchas posibilidades de cara a un futuro laboral, ya que la innovación es clave en las industrias del sector alimentario. Se tocan muchas áreas como informática, nutrición, empresa, lo que me va a permitir trabajar en diferentes ámbitos como calidad y seguridad, producción y más de... Además de darte conocimientos técnicos, la OVNA te enseña a madurar como persona. Si eres una persona curiosa y te interesa la innovación en el sector agroalimentario, este es tu grado. Quizás el primer año sea el más difícil, porque las asignaturas son más generales, pero no te vengas abajo, con tiempo y dedicación se supera. En bachiller yo dudaba sobre hacer una carrera en la rama de la salud o de ingeniería, entonces como ciencia reúne todas las disciplinas que a mí me gustan, la elegí por eso. Es un grado muy completo en el que aprendes tanto de física como de química, matemáticas y biología. El ambiente universitario no tiene nada que ver con el que hay en el colegio o en el instituto. Aquí aprendes a ser más autónomo y eso es algo que viene muy bien de cara al futuro. Si vas a estudiar ciencias, utiliza las tutorías que te ofrecen los profesores, lleva las asignaturas al día y gestiona bien el tiempo. Cuando tuve que tomar la decisión de qué estudiar, empecé a escuchar en la radio y en la televisión noticias acerca del manejo de datos, el Big Data, etc. Y me di cuenta que con el grado en ciencia de datos iba a tener muchas opciones de futuro. Este grado está muy relacionado con las matemáticas, que me gustaban desde hace mucho tiempo, y con la programación, que no la conocía, pero que me está interesando mucho. Estudiar este grado en la Universidad Pública de Navarra no solo son las clases. También nos da la opción de asistir a charlas impartidas por profesionales de nuestro sector y la posibilidad de participar en distintos proyectos. Te vas a encontrar con dos dificultades. Por un lado, el salto a la universidad, que esta es más exigente, y por otro, el contenido principal de este grado, como son las matemáticas y la programación, pero con interés y trabajo es mucho más fácil.